Trome te trae la nueva colección Microondas, un aliado en la cocina. Obtén los mejores sabores y texturas de tus platos favoritos de manera rápida y práctica. Y este 6 de febrero no te pierdas la quinta entrega Verduras en el Microondas, a sólo 10 soles más cupón Trome. Son 10 tomos.